Esta es la radio, Shady B Radio, motherfucker Y soy Shady B Radio, de Mascar ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like your boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve un dedito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película, sotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like your boom boom girl Tú quieres candela y yo tengo la vela Llama 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mota esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your boom 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 girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente a mí lo que sea I like your boom 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 girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she just callin' Harry Hero with me, but me never left for a tolly You say, tella me scoop me at the ram dancemana Ram it in a dancehallina in a nishana You never know, say, tella me stole me at the boom shop You never know, say, tella me stole me, stop a girl down the lane I love your boom boom girl You never know, say, tella me stole me, I go blame I like your boom boom girl Take the madness, you say, tella me stole me, stop a girl down the lane I love your boom boom girl Girl, 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 girl Gracias.